¡Segre! 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 ¿Cómo estás familia? ¡Chequen ese nuevo material! ¡Grapa con un pala! ¡Ok! ¡Ahorita! ¡Levanten la mano familia! ¡Que hay que carona cambió! ¡Que se diventa con el estallo! ¡Porque se acopan a la viaje de alta! ¡Como la SIPA! ¡Pasen razón! ¡Se acende tripa! ¡Remove este gran corazón! ¡Porque el dolor de los partidos! ¡Lo llevo en la tierra! ¡Mi sonrisa, mi niño, las pinto pastel! ¡En todo el oro, en silencio! ¡Que busco el oro, sin pena! ¡Justicia, es mi canal! ¡No hagas daño, el rejuntamiento! ¡Eres la serie no es meta! ¡Mi equipo es campeón! Viene bien que cuando el chato te inunda la fe, con nuestra plaga la grande regla, aguantamos el pie. Mira ya, que no hay excusa que el camino la da, le damos fuego en esta vida, nuestra muerte es sucia. Mira ya, que no hay excusa que el camino la da, imagina es nueva, reinventa, volver a empezar. Dime. Como suena, familia. Dime. Dime. Como siempre, por la caliente, dime. Como siempre, por la caliente, dime. Mira ya, que no hay excusa que el camino la da, no hay excusa que el camino la da, no hay excusa que el camino la da.